Bueno, lo que vamos a ver ahora es la reparación de este calefón eléctrico. Es de 220 volts, 5500 watts, 30 amperes el consumo. Es de una fabricación brasileña y lo que sucede es que después de un tiempo deja de calentar porque se terminan cortando el bobinado que tiene adentro. Es por muchas veces la calidad del agua que por ahí no es muy buena. Se desarma girando aquí. Aquí tiene lo que es la descarga tierra, el cable que debe ir siempre conectado en estos calefones eléctricos es muy importante. Este cable siempre debe estar allí. Vamos a quitar para sacar la tapa. Y aquí está el bobinado. Como vemos está cortado. O sea, como oxidado. Vamos a ponerlo ahí. Se ha oxidado un poco y se ha terminado cortando. Yo la verdad que siempre los he podido reparar a estos. Yo no los uso más pero a veces los clientes me piden que se puedan reparar. Aquí vemos como se sulfata un poco la conexión. Vamos a quitarlo. Aquí hay que ser bastante cuidadoso para no romper la bobina. Aquí podemos ver lo que activa y desactiva que es la presión del agua. Cuando empieza a ejercer presión el agua empieza a conectar lo que es el bobinado. Mientras tanto no hay presión del agua no se conecta el bobinado. Así que vamos a proceder a limpiar bien todos estos conectores y a volver a unir aquí este conector para que se pueda volver a usar. De todas formas esta bobina no está en muy buen estado. Debería estar así brillosa. Sé que se ha recalentado y ha perdido esta aislación que tiene. Bueno, como no tengo este tipo de conector, si lo intento abrir y eso se está desgranando. Así que no me sirve para usarlo. Lo que voy a hacer es usar este conector que es con tornillo. Y va a quedar mucho más seguro que si usáramos un conector como ese. Vamos a abrirlo para poder manejarlo mejor. Esta es una típica bornera de electricidad. Se pide así, como bornera. Así que vamos a... Ajustar el cable. Quedó muy firme la conexión. Y se puede ver. Quedó muy firme la conexión. Lo que podemos hacer para estar seguros de que esto funciona, es testear las conexiones. Debería sonar. Luego una de estas. Luego una de estas. Debería sonar. Debería sonar. Presión de aquí. Debería sonar. 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 ahí está, ahí está en la velocidad media, lo ponemos ahí, está apagado y ahí está en máximo, supongo ahí apagado no me hubiera medido nada, de todas formas tengo que apretar aquí para que se conecten las conexiones y ver que los cables funcionan si queremos quitar bien este rumbre podemos hacerlo con vinagre pero para que vean solamente vamos a ver cómo está ahora voy a tener que hacer exactamente lo mismo con este porque se me acaba de cortar pero por lo menos ya podemos ver cómo podemos solucionarlo ahí quedó bastante bien, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con este que se acaba de romper mejor que se rompa ahora y no que se rompa después cuando está funcionando que lo acabamos de reparar bueno no lo voy a seguir mostrando pero para que ustedes vean cómo se puede llegar a reparar se pueden llegar a poner estas nuevas, estos conectores nuevos y siempre tratar de limpiar lo mejor posible aquí el conector para que no falle, les voy a mostrar el armado ahora que es muy sencillo vamos a ver super bien ya bien bien vamos bien Y ahora si, hacemos coincidir este costadito con este otro, a ver si se alcanza a ver, las dos ahí, lo apretamos bien y lo giramos. Y ahora queda que tiene que coincidir este con este y ya quedaría bien apretado. De todas formas tengo que volver a desarmarlo para reparar ese que se me rompió. Pero espero que les haya servido igualmente, para que vean que tiene reparación este tipo de calefones y no tirarlos porque por ahí no están saliendo muy baratos, así que se puede llegar a reparar bastante fácil. Incluso yo lo saqué pero se puede llegar a reparar puesto, porque tengo que sacar esta tapa, si la hacemos puesto, cuidado aquí tenemos el conector del caño, las aflojamos, levantamos esto, hacemos así y ya tenemos acceso a las bobinas, así que podemos sacarla directamente con el teléfono puesto. Espero que les haya gustado el video, si es así déjenos un like, suscríbanse si les ha gustado este canal y así que les dejo un saludo a todos. Adiós. Adiós.